¡Gracias, Señor, por tu cuerpo hecho pan! ¡Gracias, Señor, por tu cuerpo hecho pan! ¡Mi carne es comida, mi sangre es bebida! ¡Quién de mí gustaré vivirá! ¡Gracias, Señor, por tu cuerpo hecho pan! ¡Venid a la fuente de las aguas vivas, los que estáis sedientos de veredad! ¡Gracias, Señor, por tu cuerpo hecho pan! ¡Sólo los que tienen el corazón puro subirán al monte del Señor! ¡Gracias, Señor, por tu cuerpo hecho pan! ¡Dios hoy el camino, la verdad, la vida! ¡Por mí se va el Padre Celestial! Gracias, Señor, por tu cuerpo hecho paz Pueblo peregrino, que buscáis la patria Yo soy de los cielos, se le emana Gracias, Señor, por tu cuerpo hecho paz